Hey familia de Radioactivo, aquí estamos todavía en el Campus Party 2014, estamos aproximadamente a las 2 de la mañana y estamos todavía por aquí parchando, la gente aquí no duerme ¿no Total? No, nadie duerme, creo que los únicos que dormimos somos nosotros, porque realmente esto, negro hay que ser un verraco, es verdad Bueno, vamos a mostrar un stand ahorita que nos pareció bastante, bastante chévere y es un sitio donde están vendiendo todos los juegos clásicos del NES y del Super Nintendo y del Nintendo 64, incluso del Family Vean los juegos que hay, una cosa de locos, Punch Out, póngase el Punch Out, vean Punch Out, yo pensaba que eso ya no existía, estaba todo destruido, pero no, sí está Así que vean, el Western Median, ¿se acuerda de Hulk Hogan? Popeye también era muy buen juego, el de Contra, claro, ahí está Vamos a ver quiénes son los que dicen los precios acá ¿Cuánto, a cuánto está, cómo están estos juegos de Nintendo? Depende del juego ¿Depende del juego? ¿El de Contra? De Contra está más o menos en 45 mil pesos 45 mil, vean, no está tan caro hermano, ahí como lo ve Bueno, esos son los de Nintendo, a mí me gusta, yo quería comprar el de X-Men, este de X-Men de Super Nintendo Este X-Men está más o menos en 55 mil pesos 55 mil pesos ¿Cuál es? De acá, el Dracula X en 280 mil Castlevania, Dracula X Es que ese es difícil de encontrar, ¿o no? Sí, es complicado, además todos los juegos de la saga Castlevania están costosos ahora Vean, porque está de moda Castlevania Este es uno de los juegos que más recuerdo del Super Nintendo, que yo más jugaba, era ese, Turtle Sin Time, ¿se acuerda ese? Sí, claro, era un juegazo, los primeros que tuvimos de las Tortugas Ninjas Exacto, y además está el Family Para los que no tenían el Nintendo, tenían el Family, en Colombia el Family fue muy, muy importante en muchas infancias como la mía Vean, Mortal Kombat Este es un juegazo, Mortal Kombat 2 A mí realmente, este juego marcó mi inicio en el fighting y con el tema de... ¡Ay, lo rompió! ¡Lo paga! ¡Lo paga! ¡Lo paga! ¡Lo paga! ¡Lo paga! Bueno, hermano, arreglarlo Bueno, seguimos con más, mientras que estemos en los reglas, en Radioactiva.com, ahí estamos con ustedes